Hola, mi nombre es Sandra y soy profesora de yoga certificada. Si quieres saber un poquito más sobre mis clases online y mis clases presenciales, así como talleres o recomendaciones de yoga en general, puedes echarle un vistazo a mi cuenta en Instagram, sandra-drishtiyoga. Te dejo también escrito el nombre en la captura de esta sesión para que lo puedas consultar. Muchas gracias y empezamos. En la sesión de hoy vamos a realizar una técnica de respiración llamada Nadi Sodana. Es una técnica sencilla la que haremos hoy. Vamos a empezar con el nivel más simple en el que no vamos a aguantar la respiración. Por lo tanto, esta práctica está recomendada para cualquier persona sin importar su edad o su condición física. Nadi Sodana significa la purificación de los canales y entendemos por canales a nuestras vías respiratorias. Por lo que vamos a respirar alternando el orificio, la fosa nasal por la que respiraremos para purificar y refrescar un poquito la energía que entra por uno y por el otro lado para así ganar un poco más de equilibrio. Nadi Sodana quizás también hayas escuchado otro nombre como respiración alterna o también anuloma-biloma. Son tres maneras de llamar al mismo ejercicio y vamos a practicarlo hoy. De esta técnica hay dos versiones. Una versión se llama Surya Vedana y otra versión se llama Chandra Vedana. Surya significa sol en sánscrito y está conectado con nuestra parte derecha, la parte más activa del cuerpo donde tenemos la energía, la fuerza. Y en cambio Chandra está relacionada con la luna y se asocia con la parte más calmada, la relajación, la noche. En la práctica de hoy vamos a realizar el ejercicio Surya Vedana, por lo tanto la parte activa para ganar energía empezando por la parte derecha, por la fosa nasal derecha. Así que hoy vamos a hacer Nadi Sodana Surya Vedana. Antes de que empecemos te voy a comentar un poco los beneficios. Es una práctica que va muy bien para regenerar la energía, para ganar un poco más de vitalidad. También notarás que quizás tienes un poquito más de claridad mental al acabar la sesión, que te encuentras concentrado, concentrada, con una sensación de paz interior, de relajación interna. Esta práctica, ya que vamos tapando los orificios nasales, puede ser un poco difícil o un poco molesta al principio. Por eso te recomiendo que antes de empezar la sesión te suenes la nariz para evitar que haya alguno de los dos orificios o los dos que estén bloqueados. Por lo que durante la práctica a veces puede pasar que uno de los orificios esté un poco bloqueado, no te rindas, sigue practicando, pero si en algún momento se hace demasiado molesto, puedes parar, sonarte la nariz y volver. Después de la práctica quizás notes cómo puedes respirar mejor y quizás también notes cómo si alguna de las fosas nasales estaba bloqueada, cómo se ha desbloqueado. Como vamos a respirar solo por un orificio, vamos a captar aire de manera más lenta, por lo que vamos a tardar más tiempo en llenar nuestros pulmones y esto nos viene perfecto porque podemos obtener los beneficios de una respiración más lenta, pausada, profunda, que nos vienen muy bien también para relajar a la mente y al cuerpo. Vamos a utilizar la posición sentada como hacemos de costumbre, intentando estar cómodos y cómodas para no tener que cambiar mucho durante la práctica, intenta tener la espalda recta en todo momento, de manera cómoda y lo que vamos a utilizar es una mudra, una posición de nuestra mano derecha para poder ir alternando, para poder ir bloqueando y abriendo esas fosas nasales de manera alternada. Lo que vamos a hacer es utilizar nuestro dedo índice y corazón, vamos a juntar esos dos dedos y los vamos a poner justo en medio de las cejas, en lo que se denomina nuestro tercer ojo, por lo tanto índice y corazón juntos encima del tercer ojo, entre las cejas, en ese pequeño espacio, encima de la nariz. Y con el dedo pulgar iremos tapando el orificio derecho, tapando y destapando, y con el dedo anular y el dedo pequeño, podremos tapar y destapar la fosa nasal izquierda. Por lo tanto es la mano derecha la que tenemos activa, dedo índice y corazón entre medio de las cejas, pulgar para tapar la fosa nasal derecha, tapar y destapar, y dedo anular y pequeño para tapar y destapar la fosa nasal izquierda. Al principio, si esta posición te resulta incómoda, puedes utilizar la mano izquierda para aguantar el codo derecho, de manera que repartes el peso y quizás estés más cómodo y cómoda. Si te notas bien, puedes simplemente descansar, relajar la mano izquierda sobre tu muslo o sobre el suelo, y simplemente es la mano derecha la que tenemos activa. Hoy vamos a realizar en esta sesión, como te he comentado, Surya Vedana, Nadisodana, por lo tanto vamos a empezar por la parte derecha, así que colócate en esa posición cómoda, utilizando la mano derecha para tapar y destapar. Yo te voy a ir guiando con todas las instrucciones, así que solo tienes que estar concentrado y concentrada e ir siguiéndome. Tal y como estás, espalda recta, sentado y sentada cómoda, vamos a llevarnos el índice y el dedo corazón a ese espacio entre las cejas, vamos a inspirar por las dos fosas nasales, y ahora tapa el lado izquierdo con el dedo anular y el pequeño y expira profundamente solo por la fosa nasal derecha. Quédate ahí como estás, inspira de nuevo por la fosa nasal derecha, tapa ese lado con tu pulgar, abre la fosa nasal izquierda, y expira por la izquierda. Nos quedamos ahí, inspiramos por la izquierda de nuevo, coge aire, tapamos el lado izquierdo, abrimos el derecho y expira por el lado derecho. Quédate ahí, inspira por la derecha, tapa la derecha, abre la izquierda, expira por el lado izquierdo. Quédate ahí, inspiramos izquierda, cambiamos los dedos, expiramos derecha. Quédate, inspira por la derecha, cambia, expira izquierda. y ahora cambiamos, expiramos por la derecha. Inspira derecha, cambia los dedos, expira izquierda. inspira aquí, por la fosa nasal izquierda, cambio, expira por la derecha. Inspira de nuevo por la derecha, cogiendo aire, cambiamos, expiramos solo por la izquierda. inspira izquierda, inspira izquierda, cambiamos los dedos, expiramos derecha. Inspira derecha, cambio, expira por la izquierda. expiramos por la izquierda, expiramos por la izquierda, expira por la derecha. Inspira por la derecha, llenando tu barriga y tu pecho de aire. Cambia los dedos, expira por la fosa nasal izquierda, sacando el aire del pecho y de la barriga. Quédate aquí, inspira izquierda, cambio, expira derecha. Inspira derecha, cambio, expira izquierda. Inspira izquierda, cambio, expira derecha. Una última ronda, inspira por la derecha, tal y como estás. cambia de lado, expira por la izquierda. Inspiramos izquierda, cambiamos, expiramos derecha. Y esto completa una ronda. Puedes descansar ahora la mano derecha sobre tu muslo o en el suelo y respira con naturalidad por los dos agujeritos de manera cómoda, natural, sin controlarla, sin bloquear ningún lado. Tómate un segundo para notar las diferencias después de esta práctica en tu cuerpo, tu cuerpo, tu mente y tu respiración. Espero que no te sientas. Espero que no te sientas como has ganado energía, como hemos encontrado un nuevo equilibrio. Quizás te sientas. Quizás te sientas más a gusto, más en paz, preparado y preparada para tus actividades. Solo decirte que esta práctica al principio puede ser un poco difícil de seguir. Si te has confundido con los lados, no te preocupes, sigue practicando con un poco de tiempo. Ya verás que enseguida la dominas y luego va a ser una práctica muy gratificante. Si aún así crees que necesitas un poco más de ayuda, en mi canal YouTube puedes encontrar esta misma práctica con el vídeo donde podrás verme realizar los movimientos. Y nada, espero que te haya gustado y nos vemos aquí para la próxima sesión. Muchas gracias por tu tiempo. Namasté.